que tal amigos amigas les saluda arturo cisneros para pedirles un favor mi compadre el señor roberto puentes baterista de fredis durante muchísimos años mi amigo mi compañero durante alguna cantidad de tiempo está un poquito delicado y les pido a todos ustedes que por favor le pidamos adiós por su recuperación por su salud y a todos ustedes como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor compadre el roberto pidiendo la dios aquí en tus servidores y todos tus amigos y amigas por tu pronta recuperación justo en saludarles y gracias a todos